En los años previos a 2025, los rumores sobre el acercamiento de Nibiru llegaron a los niveles más altos del poder. Los gobiernos y los círculos de élite comenzaron preparativos secretos, construyendo búnkeres subterráneos y acumulando recursos. Sin embargo, el público en general permaneció felizmente inconsciente de la catástrofe inminente. La narrativa fue controlada y cualquier mención de Nibiru fue descartada como conspiración. La doctora Hannah Lee, una destacada astrofísica, fue una de los pocos científicos que se sumaron al grupo. Se le asignó la tarea de estudiar la trayectoria de Nibiru y su posible impacto en la Tierra. Sus hallazgos fueron alarmantes y predijeron graves perturbaciones gravitacionales y electromagnéticas. A pesar de sus súplicas, la información se mantuvo confidencial para evitar una histeria colectiva. A medida que 2024 avanza, las señales del acercamiento de Nibiru se vuelven innegables. Se informa en todo el mundo sobre patrones climáticos extraños, aumento de la actividad sísmica y fenómenos inexplicables. La doctora Lee y su equipo observaron que la atracción gravitacional de Nibiru estaba provocando perturbaciones sin precedentes en el sistema solar. La atmósfera de Marte se espesó y la luna comenzó a desarrollar su propia atmósfera. Enero de 2025 traerá consigo mayores tensiones, cuando Nibiru cruce la órbita de Marte. La elite se retirará a sus búnkeres fortificados, dejando que el resto de la humanidad se enfrente a la tormenta que se avecina. Los gobiernos llevarán a cabo simulacros de emergencia bajo la apariencia de ejercicios de rutina, preparándose silenciosamente para lo peor. Sin embargo, el público permanecerá en gran medida ajeno, distraído por las preocupaciones cotidianas. El 1 de febrero de 2025, Nibiru pasará por las órbitas de Venus y la Tierra, aún oculto por el Sol. Sin embargo, sus efectos se sentirán cada vez más. A medida que avance febrero de 2025, las redes sociales se llenarán de informes de extraños avistamientos celestes y fenómenos meteorológicos inusuales y los astrónomos aficionados documentaran toda la información referente a Nibiru. Los medios de comunicación, presionados por el gobierno, no, intentarán suprimir la información, pero la verdad será cada vez más difícil de ocultar. El pánico comenzará a extenderse cuando la gente se dé cuenta de que algo andaba terriblemente mal, el 1 de marzo de 2025 marcará un punto de infección. Nibiru surgirá detrás del Sol, visible a simple vista como una cruz roja en el cielo. El miedo y el caos se apoderarán del mundo, cuando la gente se dé cuenta de la magnitud del desastre inminente. Los gobiernos ya no podrán negar la verdad y se verán obligados a reconocer la verdad sobre Nibiru. El 30 de marzo de 2025, Nibiru hará su máximo acercamiento a la Tierra. Las fuerzas gravitacionales harán que el planeta Tierra detenga temporalmente su rotación, lo que provocará una agitación climática y geológica sin precedentes. Un lado de la Tierra experimentó luz diurna continua, mientras que el otro quedara sumido en la oscuridad. Temperaturas extremas, tormentas, terremotos y erupciones volcánicas causaran estragos en todo el mundo.